Somos no somos, baby Somos no somos, baby Somos no somos, baby Mami, no juegues conmigo Porque en ofensiva siempre te castigo Se te eriza la piel cuando te beso Y bajo a lo que es mío Nadie te puede tener Me coge aunque tienes pa' coger Nos matamos en el cuarto del hotel Terminamos y lo volvemos a hacer Fumando kush, molly, agua fina Mueve la nalga de abajo o hacia arriba El frente es la vista y se motiva Caliente por dentro, me gemido, me grita Mami, no te vengas aún Nadie nunca me lo ha hecho como tú A tu ex lo ratamos, lo matamos Y lo echamos un baú Me encanta tu piquete y tu actitud Me testea para sexo con... ¡Gracias!